Bienvenidos al Bibliófilo. Continúo revisando las obras de los ganadores del Premio Nobel de Literatura. En esta ocasión los invito a realizar un viaje espiritual, en donde el autor nos presenta una secuencia de sus cartas, donde él mismo reconoce la transformación que el paisaje y que el entorno han operado en él para inspirarlo en sus poesías. Y en esta selección tan acertada también nos presenta unos poemas de gran profundidad que nos explican su pensamiento y sus creencias. Como les indicaba, el propio autor reconoce que esta selección es muy clara porque representa todo su pensamiento. Dice así, como estas cartas están sincronizadas con una parte considerable de mis obras publicadas, creí que un curso paralelo ampliaría el entendimiento de mis poemas por los lectores, como se ensancha un camino al ser pisado repetidas veces. Se trata de la obra de el ganador del Premio Nobel de Literatura de 1913, Rabindrana Tagore, con las entrevisiones de Bengala y los poemas de Kabir. Las entrevisiones de Bengala con este maravilloso título nos presenta ese viaje espiritual que tiene el autor. Y a lo largo de las cartas nos va mostrando paisajes de India, de Bengala y con motivo de estos paisajes la profundidad de su pensamiento. De alguna manera me evoca el libro Las voces de Marrakech de Elias Canetti, donde veíamos toda la inspiración que ofrece y las imágenes de un entorno particular. Si allá era de Marruecos, aquí tendremos a Bengala, dándonos no solamente una visión profunda de su gente, sino también la inspiración que le produjo. Algo así como si todo ese entorno operara un cambio espiritual en el autor. Y asimismo encuentro una evocación con las memorias del África de Karen Blixen, porque también de forma equivalente nos va presentando los paisajes y las personas de su entorno. Me parece muy importante destacar que esta obra es una traducción de también el ganador del Premio Nobel de Literatura, Juan Ramón Jiménez, lo cual pudiera darle como un doble significado, un mayor interés a esta lectura. Por lo pronto, quiero destacar todo el poder de la literatura que nos presenta el autor. Nos dice así. Este pasaje me gusta enormemente porque está en consonancia con muchas de las reflexiones que he compartido con ustedes. En cómo la realidad de la literatura, de los personajes, como nos dice aquí, de las lecturas de Robinson Crusoe y de otras grandes obras, van generando un entramado, un tejido cultural y de imágenes que enriquecen a las personas, en este caso al autor. No me canso de mencionarlo en cómo lo hablaba en los videos de Taqueray con Barry Lyndon o cuando la vida empieza de Bunin o los crímenes de un académico de Anatole Franz o incluso en uno último en la novia de Corinto de Amado Nervo. Me parece que este tema tan recurrente es de gran importancia y a medida que vamos leyendo, creo que vamos a encontrar más autores que destacan esta importancia. Pero aquí también encontramos un rasgo distintivo y es que él disfruta los paisajes y al relacionarlos con las obras va a disfrutarlos más. Me parece que opera aquí una transformación espiritual que de alguna manera también se vislumbra en la obra de Euken, donde nos decía todo ese movimiento del pensamiento, cómo va dando del subjetivismo a la realidad de la naturaleza. A través del pensamiento filosófico, él lo desentrañaba en también lo que destacábamos dentro de la cita de Immanuel Kant, en cómo el pensamiento y la profundidad de nuestra conciencia le da significado a la naturaleza y a su majestuosidad, a su infinito. Cada año, un día como este grande, santificado por la poesía, cae de mi vida y llegará el tiempo en que este día de Calidasa, este día del Megaduta, este eterno primer día de las lluvias en el Hindostán, no vendrán más para mí. Cuando me doy cuenta de esto, siento que quiero mirar, mirar bien y profundamente la naturaleza, para ofrecer una bienvenida consciente al levantarse el sol de cada día, para decir adiós al sol poniente en cada crepúsculo como a un amigo íntimo. ¿Qué profundidad esa relación entre el paisaje, entre la naturaleza y el sujeto consciente que lo admira? Tal perplejidad que también nos presentaba Immanuel Kant. Ahora bien, él nos va presentando todo ese viaje y va profundizando, porque va pasando de las descripciones de los paisajes a su relación íntima con el paisaje, hasta llegar a un subjetivismo, donde nos va a presentar su posición frente al universo, su perplejidad. Sin embargo, aquí se opera también una comparación en cómo los viajes de Ernesto Che Guevara por Sudamérica dan un resultado político diferente al que se presenta en este viaje espiritual de Ravindranath Tagore. Este pequeño extracto puede resumirlo de alguna manera. ¿Cómo es posible vivir en medio de tanta fealdad, insalubridad, escualidez y abandono? La verdad es que estamos acostumbrados a soportarlo todo con los brazos caídos, las depredaciones de la naturaleza, la opresión de los dominadores, la presión de nuestros astras, a los cuales no tenemos ni una palabra que decir, mientras que ellos están moliéndonos eternamente. En este pasaje quiero destacar esa diferencia de conciencia que se presenta en Ernesto Che Guevara se volvió él un activista político que no pudo callarse más ante las injusticias. Mientras que aquí vemos que el hindú, bajo la opresión del colonialismo británico, destaca la resignación, destaca esa posición mística en donde se va a refugiar en el interior más que buscar cambios exteriores. Creo que allí se ve una gran diferencia, pero esta comparación enriquece las dos posturas, tanto la del latinoamericano como de este hindú, que en alguna medida detecté una mirada extraña como de un extranjero, similar a la de Karen Blixen con los africanos. Pero aquí, de este indio, de este hindú, siendo parte de esa población, también nos presenta una mirada un poco más occidental, un poco más extraña, como si él fuera extranjero en su propia tierra. Eso demuestra en sus cartas. Sin embargo, quiero enfocarme más acá en la evocación con otras obras que me presentó, como por ejemplo con Pedro Páramo, de Juan Rulfo, donde él nos hablaba de las gentes de Comala, veo aquí que también hay una afinidad entre la gente latinoamericana y los indios. No solamente por la creencia del descubrimiento de Colón, que se equivocó y por eso nos llamó a los indígenas americanos como indios, sino también en cómo vivimos el día a día un poco resignados frente al destino, frente a la opresión. Nos dice así. Las doce horas del día las pasan aquí todos descansando plácidamente al sol y silenciosamente. Las otras doce se las pasan dormidos, envueltos en el manto de la oscuridad. La única cosa que quiere uno hacer en un sitio como este es mirar y mirar el paisaje, meciendo sus fantasías de aquí para allá, tal vez tarareando una melodía invernal con la espalda vuelta al sol, como se mece y canta a un niño hasta dormirlo. Me gusta esta evocación del paisaje que él nos presenta porque las gentes normales, absorbidas en el día a día, tal vez se ven así, como impasibles. Algo que también veíamos en el Pedro Páramo de Juan Rulfo. Pero las evocaciones no acaban aquí. También veo en la imagen de los angurimas, en ese viaje dentro de la muerte a través del río, una gran coincidencia, una comunidad de inspiraciones. El tranquilo caminar flotante de un barco en la corriente tiene mucho de lo patético de una separación. Se asemeja tanto a la muerte del ser que se va perdiendo de vista, mientras que los que se quedan regresan a la vida cotidiana secándose los ojos. Se me presentaba la equivalencia con el viaje que Nicacio en los angurimas nos presentaba de la muerte. Ese viaje en un féretro que a modo de barca pasa por el río. Y me gusta que con el paisaje él se mueve de la misma manera, a través del río. Y afloran allí las metáforas hermosas, profundas y acertadas que se presentan con el devenir del ser humano a través del río. Nos dice así. La humanidad, con todas sus corrientes y confluencias, grandes y pequeñas, fluye adelante y adelante como lo hace el río. Desde su fuente del nacer hasta su mar de muerte. Dos misterios oscuros en cada extremo y entre los dos, juego, trabajo e incesante charla. Me gusta este pasaje no solamente por la evocación que nos da de el devenir en el río, sino también porque constata las reflexiones que hacía Gastón Bachelard en que la poesía se mueve dentro de los cuatro elementos. Tierra, fuego, aire y en este caso el agua. Qué magníficas equivalencias en esas imágenes poéticas. Aunque no lo crean, también la película Inception, creo que tiene una gran inspiración en lo que se cuenta aquí. Cuando nos habla de un sueño de un fakir. O también la actitud de perplejidad ante la cual nada más queda el silencio, como lo veíamos en el cementerio marino de Paul Valery. Aquí vemos una imagen similar, donde el poeta queda callado, queda anonadado y nos dice así. Me siento impelido a dar expresión de este lazo de sangre que me une con la tierra, a describir mi amor ardiente por ella. Pero temo no ser comprendido y me acojo al silencio frente a la luz deslumbradora. También el poeta Valery nos decía algo similar, donde decía que ante tanta hermosura, ante tanta belleza, ante la inmensidad de la naturaleza, lo único que nos queda es quedarnos callados. Todo eso me generó las entrevisiones de Bengala. Pero aquí también se nos presentan los poemas de Kabir y me presenta unas comparaciones enormemente profundas en que Kabir es como el San Juan de la Cruz de los hindús. Nos dice así. Mi cuerpo y mi entendimiento se apesadumbran porque me faltas tú. Oh, amado mío, ven a mi casa. Cuando dicen que yo soy tu prometida, me avergüenzo, pues no he tocado tu corazón con mi corazón. Y es que se nos presenta toda esa equivalencia entre los grandes místicos en ver a la divinidad como ese amante al cual se añora. Pero algo distintivo que encontré aquí es la gran ensoñación que se da con la música, como si la particular relación que pudiéramos tener con la divinidad se diera a través de ella. Algo que evoca los mitos órficos o la influencia pitagórica que se encuentra con el pensamiento oriental y particularmente con el hindú. Nos dice así. La creación, dice repetidas veces, está llena de música. Es música. En el corazón del universo florece música blanca. El amor teje la melodía, mientras que la renunciación lleva el compás. Y así nos va evocando la melodía. La melodía que se da no solamente en los bailes, sino también en la música que nos canta la naturaleza y la música que se desprende al contemplar los astros. Qué maravillosa música también nos presentan estos poemas. Finalmente, quiero destacar que dentro de estos poemas también me genera mucha reflexión cómo el misticismo deja expuestos los enigmas, pero no da casi respuestas. Tal vez lo veamos más claramente con un ejemplo. Nos dice así. Kabir, dice, Brahma acopla su palabra a la comprensión de quien lo escucha. O en otra parte. El que es sabio lo comprenderá. Me parece muy curioso que todos los misterios místicos siempre traen frases como esta. Pero entonces aquí quedo perplejo porque no sé si yo, culpable de no entender bien las enseñanzas, no lo entiendo, a pesar de que se dice que la divinidad habla a cada quien en los propios términos. Por tanto, me siento sin respuestas ante esas máximas preguntas. Y como critico a todas las obras de autoayuda en donde se achaca la culpa a la persona que no es capaz de hacer realidad sus sueños, pues aquí me siento frustrado porque no logro llegar a ese misticismo. Y se dice aquí que el que es sabio lo comprenderá y yo como no lo soy, por eso me quedo con todas las dudas. Y a pesar de que la divinidad debería hablarme en los términos en que yo la entendiera, como tampoco lo entiendo ni desentraño todos los misterios, quedo con la frustración y quedo sin nadie que me pueda enseñar claramente cómo llegar a la gracia. Estas son solo algunas de las reflexiones que me generó esta maravillosa lectura. Espero que se animen a realizar este viaje místico, a este viaje espiritual con este maravilloso autor indio. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Espero que se suscriban al canal y me dejen sus comentarios. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.